El título lo dice claro, somos el mejor barrio del mundo. Porque ayer casi en un pensamiento en voz alta, dije ¿por qué no hacemos una movida como para recuperarle a Yamila su amasadora? Sé que te faltan un montón de cosas más, pero a mí me pasa algo cuando se le meten a la gente de laburo con sus herramientas. Entonces, automáticamente, una vecina me dice ¿dónde hay que poner? Y bueno, entonces me comuniqué con Yamila, yo estoy contando mi parte de la historia, y le pregunté si podíamos avanzar. Bueno, ahora, contame vos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, como sabés, ante todo, muchísimas gracias a vos porque vos fuiste un puente muy importante con esto. Pero, era terrible, mensajes, 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 te vamos, pasanos el alias, que te vamos a ayudar, que tenés que comprarte la amasadora para seguir con tu emprendimiento. Y nada, en cuestión de horas, se empezó como a pasar por todos lados, por las redes, bueno, mi familia también lo subía, pero fue terrible el barrio. La cantidad de gente que me escribió, la cantidad de gente que me ayudó. Y otra de las cosas que también esto me ayudó un montón, porque me empezaron a seguir un montón de gente, ya me empezaron a encargar pastas. Había mucha gente que no conocía que yo hacía pastas, porque obviamente que al hacerlas de acá de casa, es como un poco más complicado el tema de promocionar. Uno tiene que estar del boca a boca, o lo promocionás por las redes, o bueno, nada, o por panfletos, he salido un montón de veces a volantear, pero bueno, nada. Y nada, ya la compré, te mandé a vos, así que mañana les voy a mandar las fotos, que me las trae, así que no, estoy feliz, muy contenta, porque aparte yo tenía un pedido muy especial, yo tengo una conocida, que es amiga de mi hermana, que está en el tema de adopción de su hija, que ella se enfermó en el hospital de niños, y claro, y estaba haciendo rifas para poder pagar lo que es todo, bueno, como todos saben, los papeleríos y todo, y buscaba emprendedores. Y yo me había comprometido con ella a donarle pastas para que pueda poner de premio para esas rifas. Y justo me pasó esto y yo digo, no, no puede ser. Y nada, así que bueno, nada, todo va sumando, y yo siempre digo que cuando uno hace las cosas bien, el tiempo se encarga de, nada, de poner las cosas en su lugar, y es como decís vos, perdí muchas cosas, pero la verdad que me di cuenta que hay gente que ayuda, que está, y nada, estoy muy feliz y muy contenta por eso, y el barrio respondió súper bien, súper bien. Sí, la verdad que a mí estas historias me movilizan un montón, porque, a ver, ¿cómo lo puedo decir sin llorar? Yo no quiero decir sin llorar, porque después me dicen, eh, pero te largas a llorar al aire. No, pero este tipo de historias son muy movilizantes porque te hacen dar cuenta de que, yo el otro día fui a tu casa y, como conté, tu calle era un desastre, ¿sí? Sí. Bueno, falta luz, falta gas, no hay cloacas, el servicio de recolección de residuos es más o menos, y uno podría hacer toda una lista de cosas que no están bien en el barrio, y no solo de ahora, vienen de un montón de tiempo atrás, ¿viste? Porque después te dicen, no, pero vos cargas las tintas ahora. No, 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 esto de hace un montón de tiempo. Pero no cambio un segundo de elegir este lugar donde elegí vivir por este tipo de acciones. Porque mandamos unos mensajes y armamos una cosa así en el aire, casi ahí improvisada, y un par de historias y un par de grupos, y en unas horas apareció el dinero como para que, bueno, Yamila pueda volver a tener su amasadora. Que creo que es algo así como esta, ¿verdad? Sí, la misma. Bien. La misma. Así que yo la verdad no tengo palabras de agradecimiento para todos los vecinos que colaboraron y que se ponen la camiseta número 10 cada vez que hace falta. Y la verdad que eso también hace al barrio. Cuando nosotros el domingo festejemos los 136 años del nacimiento de este barrio, no solamente festejamos que en algún momento unos tipos hicieron un loteo y comieron un asado. También festejamos a nuestra gente. Y bueno, nuestra gente es esto. Sí, tal cual. Te veo cortada. Te veo medio, media cabeza. Ahí. Ahí está. Ahí estamos mejor. Ahí. Yo también, viste, era como que, nada, era increíble. Era un mensaje tras otro, un mensaje tras otro y digo, guau. Ya de por sí, viste, yo te había contado que cuando sucedió esto, que me robaron, que una vecina se quedó con mis nenes, porque mis nenes estaban muy asustados, y ella los contuvo, los tuvo en su casa, todo, hasta que vinieron a buscarlos. Es lo que yo te decía, los vecinos en cinco segundos, cuando se enteraron, estaban todos acá, todos. Te puedo asegurar que no sabía de dónde salían, eran un montón. Y ahora con esto, no, no, fue increíble. La verdad que, ¿cuánto fue? En horas que haya podido tener mi herramienta de trabajo. Para mí, es muy importante, para la gente que sabe, que la gente que somos emprendedores, y emprendedores chiquitos, porque laburar de casa es ser emprendedores chiquitos, todo cuesta más, el tiempo, las cosas. Por ejemplo, esa amasadora, seguramente que si ni vos vas a una fábrica de pastas, deben tener una, que es gigante. Te voy a contar algo, te voy a contar algo. Esta mañana, esta mañana, una persona se comunica conmigo y me dice, bueno, no sé, hay que poner un transporte para ir a buscarla. No. Claro. No es la amasadora de una cadena de panificadoras. No, no. Es una amasadora casi doméstica para alguien que labura en su casa. Y que en una situación, digamos, tan difícil como la que se vive hoy, es un tema poder acceder. Decime vos, ¿cuánto cuesta esta amasadora hoy? Esta amasadora hoy está en 127.000 pesos. 127.000 pesos. Por ahí, alguno de los que nos miran nos dice, eh, pero ¿tanto lío por 127.000 pesos? Sí, bueno, pero para una gente que labura y que le entraron a robar 1, 2, 3, es pesado. Es pesado. Y bueno, y de esa manera, con un poquitito cada uno, mirá, a ver, yo quiero dimensionar esto. A ver, a ver si lo tengo acá. Dame, no lo tengo acá. No, no. Porque tenía, tenía una imagen tuya del video que estabas llorando. Sí. Y tu cara hoy. Es que sigo llorando. No, bueno, pero me parece que de otra manera. Sí, es como yo te decía, cuando vos me planteaste esto, yo lloraba. Y es más, uno de los niños me dice, ¿llorás de alegría? Sí, lloraba de alegría. Porque por ahí un montón de gente dice, eh, por 127.000 pesos, hoy no los tengo. No los hubiese, no hubiese podido comprar esa amasadora, aparte de todo lo que me sacaron. No hubiese podido. Y sin embargo, cada uno que puso me ayudó y para que yo pueda seguir con mi laburo. Y eso es un montón y se agradece un montón.